Bien, por acuerdo de consejo he sido designado como miembro integrante de la Comisión Especial de Investigación ante presuntos actos de corrupción por región rural alemán. Tendríamos que emitir un informe el día de ayer, tres, eso fue el acuerdo de consejo. Lastimosamente hemos tenido que solicitar ampliación de plazo por 15 días más, debido a que todavía no contamos con un informe objetivo, el cual vamos a emitir como comisión. ¿Por qué? Hemos citado a los diferentes involucrados y lastimosamente no ha habido eco, no han asistido muchos involucrados. Tengo que recalcar que el único que ha asistido es el regidor Beto Arana, en calidad de denunciante, el resto de involucrados no han asistido ninguno. Entonces, la ampliación se debe a que vamos a reprogramar una segunda citación, ojalá con aras de que nuestro informe sea objetivo, como lo repito. ¿Para cuándo sería esta reprogramación? El día 17, en la segunda ordinaria de la comisión ordinaria, de la sesión ordinaria, que es el día 17 del presente mes. ¿Se diría que el señor Raúl Alemán no se ha presentado en el momento? Emitió un documento a través de su asesor legal, en el cual menciona que necesita un espacio mayor de días para que haga un descargo lo más objetivo posible. ¿Y la más necesidad tenía en esa investigación? Tenemos el video, tenemos el video, el cual ha sido testificado por un notario, tenemos la transcripción del video completo, entonces esperamos de que, tener las manifestaciones de los restos involucrados, y sacar un informe correspondiente. Gracias.